Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Riquique Fuentes para Radio Rumba, tu voz latina, esta es tu radio. Saluditos, ¿cómo están? Fíjense, estoy muy contento porque ya estoy a menos de dos semanas, ya rasguñando casi dos semanas de estar con ustedes ahí en la ciudad de Macon, Georgia, en el Henderson Stadium, en el concierto de Experience DJ Kike Live, bendecido, dándole gracias a Dios por todo su gracia y su favor, gracias a ustedes por seguirnos apoyando, muchas gracias y por supuesto que tenemos muchas cosas preparadas para ti, para que te diviertas y para que vengas, recuerda que el evento es completamente familiar, puedes traer a tus niños, puedes traer a la suegra, a la amante, traite a todos, traite a todos, así que los espero allá, recuerda que todo comienza a las 5 de la tarde, las puertas abren a las 5 de la tarde y un servidor va a estar ahí pues haciéndote que te la pases muy rico, muy chévere y muchas, muchas gracias, gracias por los mensajes de apoyo que me han mandado y por supuesto, un saludo para la gente de Late Night y de Cox Communications que están haciendo todo esto posible, muchas gracias, estamos ahí con ustedes, recuerda, síguenos ahí en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, rápido porque ya TikTok ya lo quieren quitar aquí en esa zona, así que síguenos ahorita que todavía está vivo TikTok, en Facebook, en Instagram y por supuesto, estamos ahí para servirles, siguen nuestro contenido y los espero, los espero ver allí en el Henderson Stadium el 23 de marzo, recuerda, en punto de las 5, todos son bienvenidos, completamente no hay ningún límite de edad, así que tráiganse al bebé también, no se preocupen, por si no encuentran que la abuelita cuida a los niños, tráiganlos para acá, no hay problema, muchas gracias, nos estamos viendo, recuerda, esta es tu radio, Radio Rumba, tu voz latina.